Comenzamos este lunes con Asando las Vacas Sagradas. Hace más de dos meses me encerré por 10 días para escribir el libro sobre el libro de Gálatas. Porque yo creo que es lo que toda la iglesia de Medellín necesita para ser libre de la religión. Y debemos matar la religión antes que la religión nos mate nosotros y para recobrar nuestra libertad en Cristo Jesús. Entonces, este lunes a las 7 y todas las mañanas comenzando Asando las Vacas Sagradas.